Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento escopolamina, que también está disponible en forma de parche transdérmico. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para consultas o inquietudes relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. La escopolamina, disponible como parche transdérmico, se utiliza principalmente para prevenir las náuseas y el vómito resultantes de la anestesia, medicamentos narcóticos para el dolor y cirugía. Además, se emplea para combatir las náuseas y el vómito inducidos por el mareo. La escopolamina se clasifica dentro del grupo de medicamentos conocidos como anticolinérgicos. Actúa sobre el sistema nervioso central, SNC, para producir un efecto calmante en los músculos del estómago e intestinos. Este medicamento solo se puede obtener con receta médica. Advertencias. La escopolamina puede agrandar temporalmente la pupila, lo que lleva a una visión borrosa si entra en contacto con los ojos. También podría causar problemas de micción. Se requiere atención médica inmediata si ocurren tales reacciones. El medicamento puede causar somnolencia, confusión, mareo o problemas de visión. Por lo tanto, actividades como conducir deben evitarse hasta que esté seguro de los efectos del medicamento en usted. Si planea practicar deportes acuáticos, tenga precaución ya que el medicamento podría causar sensaciones de desorientación. La escopolamina también puede provocar convulsiones en mujeres embarazadas con preeclampsia severa. Antes de someterse a una resonancia magnética, MRI, informe al médico sobre el uso de escopolamina, ya que el parche contiene aluminio, que puede causar quemaduras en la piel durante el procedimiento. Antes de tomar este medicamento. Antes de usar escopolamina, es crucial sopesar los riesgos y beneficios con su médico. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia a este medicamento u otros medicamentos. Además, revele cualquier alergia a alimentos, colorantes, conservantes o animales. Aunque la seguridad y eficacia de la escopolamina en niños no han sido establecidas, los pacientes ancianos, especialmente aquellos con problemas hepáticos o renales relacionados con la edad, deben tener precaución. Si está amamantando, discuta los posibles riesgos y beneficios con su médico. No debe usar escopolamina si tiene glaucoma de ángulo estrecho. Aquellos con glaucoma de ángulo abierto, problemas de micción, antecedentes de psicosis o convulsiones, o bloqueo estomacal o intestinal deben usar este medicamento con precaución. El uso de escopolamina en pacientes con enfermedad hepática o renal no ha sido estudiado extensamente. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, la escopolamina puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes incluyen agitación, mareo, boca seca y somnolencia. Los efectos menos comunes incluyen pupilas dilatadas, visión borrosa, sensibilidad a la luz y confusión. En casos raros, los pacientes podrían experimentar ardor al orinar, delirios, dificultad para hablar y alucinaciones. Si experimenta síntomas como ansiedad, visión borrosa, cambio en la conciencia, boca seca, ritmo cardíaco acelerado, convulsiones o somnolencia inusual, podría indicar una sobredosis y se requiere atención médica inmediata. Interacciones La escopolamina puede interactuar con varios medicamentos. Es vital informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está utilizando actualmente. Algunas interacciones significativas incluyen medicamentos como citrato de potasio, aquidinio, alfentanilo, alpracelam y muchos otros. Además, discuta el uso de escopolamina con alimentos, alcohol o tabaco con su proveedor de atención médica. Dosis Siempre siga las instrucciones de su médico con respecto a la dosis de escopolamina. El parche debe aplicarse en un área limpia y seca detrás de la oreja. Asegúrese de que el parche permanezca en su lugar incluso durante actividades como ducharse o nadar. Solo se debe usar un parche en cualquier momento. Para prevenir las náuseas y el vómito después de la anestesia o cirugía, los adultos deben aplicar un parche la noche anterior al procedimiento, manteniéndolo en su lugar durante 24 horas. Para prevenir el mareo, aplique un parche al menos 4 horas antes de que se necesite su efecto y puede usarse hasta 3 días. Evitar Mientras usa escopolamina, evite el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central, ya que pueden potenciar los efectos del medicamento. Si el parche entra en contacto con sus ojos, puede causar una dilatación temporal de la pupila y visión borrosa. Siempre lávese las manos antes y después de aplicar el parche. Preguntas frecuentes Muchos podrían preguntarse sobre las restricciones de edad para la escopolamina. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para preguntas específicas relacionadas con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de la escopolamina. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.